Y luego que el ultraderechista Jair Bolsonaro ganara la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Brasil, el mandatario estadounidense se comprometió a apoyarlo en materia comercial y militar. Bolsonaro ganó los comicios con un 55% de los votos. Esta imagen da una pista de cómo sería el equipo de Bolsonaro. Durante su primera comparecencia, y salvo por la presencia de su esposa y la intérprete en lengua de signos, los demás que le acompañaban eran hombres, entre ellos un militar y un senador pastor evangélico. Los que se barajan como principales figuras del Ejecutivo son todos hombres. Junto con el vicepresidente, general del ejército, Hamilton Morao, destaca Paulo Guedes, elegido para dirigir la economía con una agenda de privatizaciones generalizadas. Durante la campaña, algunas propuestas han sido reducir la mayoría de edad penal de 18 a 16 años, cambiar el sistema de pensiones o aumentar la superficie cultivable en la Amazonía. También, modificar legalmente las restricciones para portar armas o permitir a las Fuerzas Armadas luchar contra el crimen organizado. 57 millones de personas le han dicho que adelante con ese programa. Para ello, deberá articular acuerdos en la Cámara y el Senado, ya que su formación está lejos de los dos tercios que necesitan algunas medidas. Brasil votó ayer y dejó claro lo que quiere. Ante las acusaciones de ultraderechistas, sus seguidores, frente a su domicilio, hablaban de conceptos como honradez, moral, orden y progreso, mientras celebraban la victoria de su líder. Brasil votó ayer y dejó claro lo que quiere.